Hola a todos, mi nombre es Betty, tengo 21 años y vengo de Badajoz. He crecido en una familia numerosa, llena de amor y cariño. Mis padres, que podrían darán, nos han sabido dar siempre lo mejor de ellos, tanto a Javier, mi hermano, a Merceditas, mi hermana pequeña y, por supuesto, a Mick. Nos han tendido su mano cuando más los necesitábamos, y lo han hecho siempre con una sonrisa gigante. He sido muy buena estudiante durante toda mi vida. Nunca he dado problemas en ese aspecto, pero he sido más dolor de cabeza en cuanto a mi comportamiento. Tuve épocas en las que pensaba que el mundo estaba en mi contra, que mis padres no me querían. Tampoco entendía por qué no podía hacer lo que yo quisiera. Quería crecer antes de tiempo y en muchos momentos me sentí sola. Todo empezó a mejorar en el verano de 2019. Me eché el obvio informal por primera vez, Carlitos. Un niño bueno a rabiar, con una dulzura inmensa y un corazón que vale oro. Hizo que cambiara esta forma de ver la vida poco a poco, dándome esa paz que al tanto le caracteriza. Como ya sabéis todos, en marzo de 2020 nos confinaron. Pasé la cuarentena junto a él y nos fuimos al campo con su familia. Yo un cambio me separaba de la mía durante cuatro meses. Meses que cambiarían radicalmente mi vida. En este momento estaba en segundo bachillerato, con mil ganas de hacer selectividad, irme a Madrid y hacer la carrera de mi vida, enfermería. Pero en junio tuve una gran sorpresa, que revolucionaría y pondría patas arriba absolutamente todo. Me quedé embarazada con 18 años. Hasta el momento de contar la noticia, sentí miedo, soledad, tristeza. El mundo se me caía encima en cuestión de segundos. Tampoco entendía por qué Dios me había castigado de tal manera, sabiendo los planes que yo tenía pensados. Pero como ya sabéis, los planes de Dios nunca son los que nosotros queremos. Jamás se me pasó por la cabeza a volcar. Tenía clarísimo que este bebé nacería, y sería recogido con todo el amor de las personas que me rodean. Y además Carlitos me apoyó desde el primer momento. Qué suerte tuve de contar con todo su cariño, sin dejarme sola en ningún momento, apretándome la mano fuerte ante cualquier tropezón. Además, tuve un apoyo gigante de mis amigas, que me cuidaron hasta el último momento. Y por supuesto de mi madrina, madrina también de Ignacia. Ella es buena, humilde de corazón, y nos quiere con auténtica locura. Un ángel que Dios me puso hace muchos años en mi camino. En cuanto a mis padres, vi todo negro y oscuro. ¿Qué pensarían de mí? ¿Cómo se lo tomarían? ¿Me dejarían sola? Como os he contado, hacen todo con una sonrisa, y así recibieron mi mensaje. Rezaré mucho al de arriba, no te voy a dejar sola. Fue la contestación de mi madre. Tuve un embarazo muy bueno. Era feliz con mi barrerita creciendo poco a poco, sabiendo que dentro de mí crecía la persona que me haría mamá, y a la camarilla con todas mis fuerzas. Pero todo empezó a ponerse oscuro a principios de diciembre. Mi fecha de parto era el 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, pero comencé con contracciones muy seguidas. Esta fue la primera vez en todo el embarazo que sentía miedo. Me había olvidado por completo de Dios, y era el momento de rezar para que todo fuera bien. Me ingresaron pasando todas las navidades junto a mamá y a Carlitos, que me acompañaron durante esta época. El ratón no podía nacer al ser muy pequeño. Tan solo pesaba por aquellos entonces un kilo 400. Pero yo seguía con las mismas contracciones, muy dolorosas pero sin dilatar. Llevaba tres semanas encerrada en esta habitación, viendo cómo pasaban los días, las horas. Horas que se hacían muy pesadas, sabiendo que el teque podía nacer en cualquier momento. Cuando empecé con estabilidad de presión, y todo fue de ceración. Corríamos mucho peligro los dos. Me diagnosticaron una preclasia. Los ginecólogos asustados se lo plantearon programar una cesárea, porque por parte natural, en un esfuerzo, me podía ir al cielo. Una noche, cerrando la habitación con mi madre, empecé a ver todo en ello. Solo recuerdo el frío de los pasillos del hospital, y las enfermeras corriendo para el torio. El niño nacería. Nacería de treinta y una semana, y serían llenados. Mi bebé dejaba de estar conmigo todas las horas. Se separaba de mí. Pero el veintiocho de diciembre, a la una menos cinco, recibimos la mejor noticia del cielo. Todo había salido como querábamos. Nacía Ignacio, la persona más bonita de todo el hospital, pero también la más pequeñita, con el casco y los seiscientos. Al principio, estuvo con su macarilla de oxígeno, porque le costaba un poquito a retirar. Pero en cuestión de tres semanitas, maduraron sus pulmones. Aprendió a solucionar sin problema, aunque estuvo alimentados a través de una sonda durante un tiempo, pero estaba fenomenal. No tuvo ninguna patología después de nacer. Yo, en cambio, me iba a la UCI. Me sentía sola, vacía. Cristo lo lloraba. El único a mi lado era Dios, y a todas horas. Rezaba mucho, y agradecía a todos los días. Daba gracias porque los dos estábamos bien, y Carlitos desde fuera nos mandaba todo su apoyo. Él también era un campeón. Necesitaba salir de allí e ir a conocer al peque, al no poder verle cuando nació, porque directamente se fue a la incubadora. Pero por fin llegó el día. Me puse guapa, y con todo el equipo de cuidados intensivos subimos al gran reencuentro. Me quedé embobada mirándolo, y llorando de emoción. Habíamos luchado como unos campeones, y el de arriba nos mandaba toda su fuerza para seguir con una sonrisa y agradeciendo. Días después, me daban el alta, y vuelta a la misma soledad que hace una semana. Nos volvimos a separar. Mamá se iba a casita a descansar, pero Ignacio se quedaba un mes más de neonatos. Yo rezaba, rezaba y rezaba para que le dieran el alta, y saliera prontito de allí. Íbamos todos los días a verle. Papá por la mañana, y mamá por la tarde. Era el mejor momento del día. Subir y verle la carita de ángel. Pero por fin llegó el día. El 29 de enero comenzaba nuestra gran aventura. Tras mucha oración, Ignacio creció feliz, rodeado de personas con el corazón lleno de fe y amor. Hoy en día, os puedo decir que tiene dos añitos, y está enorme. Nos ha revolucionado la vida, pero también nos ha traído la sonrisa más bonita de este planeta. Me ha enseñado a querer por encima de todo, y a valorar cada pequeño detalle. Por otro lado, yo estoy feliz. Feliz por el regalo que me ha dado la vida. La sorpresa menos esperada en aquel momento, pero que ahora no cambio por nada. Y porque por fin, tras mucho esfuerzo, conseguí entrar en la enfermería, con la realización de un grado superior de la pandemia patológica. No deje los estudios en ningún momento. Opté por el forzado al máximo para darle en un futuro lo mejor el ratón. Y así hice. Iba a clase siendo una más, dejando atrás el miedo que dirán, las críticas y los comentarios. Pero lleno de orgullo de la gran decisión que había tomado. No fue un camino fácil, pero confié siempre en él, en nuestro padre. Me recompensó de la mejor manera. Por otro lado, dedico parte de mi tiempo disfrutando de las redes sociales, haciéndome un hijo, siempre, recordar, siempre, es una alegría y un regalo del cielo. Estoy eternamente agradecida de la familia que tengo. Y que nunca se me olvide, que una vida siempre es una bendición y un milagro. Lo le di. 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 Gracias.